La 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 la, la 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 la, la 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 Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Te cantan cuando naces y también en el avión La 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 la, la 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 la, la 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 La, 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 la. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esa canción. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la...